El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Ciudad de México y Cancún, así como los estados de Tabasco, Sinaloa y Baja California, son los más afectados por el coronavirus COVID-19, pues hay altos niveles de infección y están en el momento más crítico, por lo que se redoblarán los esfuerzos del sector sanitario. En el caso de la Ciudad de México, López Obrador indicó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias alcanzó el límite de atención de casos de coronavirus, por lo que pidió a los mexicanos buscar atención en los otros dos pistales adaptados para atender la pandemia. Las proyecciones de la epidemia por COVID-19 indican que el 6 de mayo será el momento cumbre de la epidemia en México, es decir, con más probabilidades de contagios y posteriormente empezará a descender, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. López-Gatell informó que la epidemia se concentra en cinco zonas urbanas, Valle de México, Ciudad de México y Estado de México, Cancún, Culiacán, Tijuana y Villahermosa.